Hola Jesús, imágenes de la preparación de la selección española de baloncesto para el reto del oro olímpico en Londres. Yo creo que es el último gran reto del deporte español, conquistar el oro olímpico en baloncesto. Hoy es el primero de los ocho partidos de preparación de la selección española de baloncesto en su camino hacia los Juegos de Londres. Comienza la ruta Eñe 12. España debuta esta tarde en el pabellón Pisuerga de Valladolid ante Gran Bretaña en el arranque de esa gira de preparación para los Juegos Olímpicos que va a llevar a la selección a disputar un total de ocho partidos, la mayoría de los cuales los podrán seguir en directo aquí en la 1 de Televisión Española. La Eñe BA cerrará la gira ante Estados Unidos en el Palau San Jordi el 24 de julio. Hola, buenas, soy Fernando Sanemeterio. Seguir la ruta Eñe en Televisión Española. Arranca la ruta Eñe 12. Así se ha querido llamar a la gira que jugará la selección española de baloncesto por toda la geografía española y un partido en Francia. Un total de ocho encuentros y un único objetivo, llegar a los Juegos de Londres al 100% para conseguir la ansiada medalla de oro. Ese sueño olímpico empieza hoy en Valladolid, primera parada de un recorrido de 3.420 kilómetros. Los Gasol, Rudy, Calderón y Bach y compañía quieren llevarse de cada rincón español un trozo de apoyo para Londres. El rival de esta noche será la Gran Bretaña del Uolden, jugador de los Chicago Bulls o de los conocidos en la CB como Freeland, Archibald o Pond-Mensá-Bonsú. Los ingleses anfitriones olímpicos también serán rival de España en Londres y, por supuesto, no se fían nada de un equipo español que pasea con naturalidad su condición de favorita y es que tienen ganas de todo. España, Gran Bretaña o lo que es lo mismo, la campeona de Europa y subcampeona olímpica ante la anfitriona de los próximos Juegos. Primero de los ocho amistosos de preparación de los Gasol, Navarro, Calderón, Rudy y compañía, un equipo gigante y un partido cinco estrellas en horario de máxima audiencia. El mejor básquet se juega esta noche a las diez por la uno.